¡Suscríbete al canal! Sí, tenía ganas de verte, cari. No te pongas chulito, chaval, que esta vez no tienes una mierda de tu parte. Atraco orquestado, secuestro de autobús, provocación de accidente en carretera... Los muertos los tenías planeados porque me parece que esta vez no te van a volver a soltar en mucho tiempo. Pero todo es negociable, lo sabes bien. Al fin y al cabo sabemos que el golpe se realizó entre tres personas, pero desgraciadamente solo te pillamos a ti. Y el volante del bus solamente tiene tus huellas. A ti sí que te voy a dejar la cara llena de huellas, puto cerdo. ¡Gardos! No te pongas flipollas, dinos ahora mismo quienes fueron tus cómplices. Johnny el Tapias lo organizó todo y Sammy el Voltios fue el que secuestró el autobús. Yo solo soy un mandado, tuve que conducir por orden de Johnny. Bueno, bueno, ¿ves que no era tan difícil? ¿Y dónde pueden haber huido con el dinero? Búscatelos en el culo a ver si te los encuentran, Madero. ¡Gardos, no te pongas impertinente! No pretendía serlo, señor. Pueden buscarlos en los almacenes abandonados de Sally. Bueno, pues ha sido rápido. Bueno, ya hablaremos de tu rebaja en la condena. ¿Quieres beber algo, Dardos? ¿Por qué no me das un cubo donde pueda mear y te lo bebes tú, soplapollas? ¡Dardos! Mis excusas, solo agua sin gas, si tienen. Y si ustedes quieren algo, déjenme ir a buscarlo o se lo preparo yo, insisto. Montoya, ¿te has vuelto a dejar la autoridad en casa? No, 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 joder, 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 joder. No me jodas, Montoya, que no, que no, que estoy seguro de que la cogí. Llaves, cartera, móvil, autoridad, afán, abusador y luego ya me lavo los dientes. Es rutina. Está espesito el Madero, ¿eh? Eh, cuidado con tu lenguaje. ¡Vete a la mierda, poli! Oye, cuidado con tu lenguaje. Desde luego, lamento mis formas. No volverá a ocurrir, su alteza. Montoya, no es la primera vez y cada día vas a peor. El otro día tuviste que firmar una multa en un ticket del día y ya van dos veces que a los del Tom Banta les compras una peli después de encerrarlos. Tenían que ir con cuatro, Morales. Eso no se encuentra. ¿Qué ocurre aquí? ¿Se siente la descompensación imperativa desde mi despacho? No, nada, señor. Una simple disputa. Tú, Montoya, me estoy meando. Déjame salir un rato y hasta te dejo que me la agarres. Silencio y quédate ahí. Ruego me disculpen. Mi esfínter está a su merced. Montoya, te has vuelto a dejar la autoridad, ¿me equivoco? Sí, comisario. Sí, me equivoco. Genial, porque estaba a punto de expulsarte temporalmente del cuerpo. No, no, señor. Que sí que me ha vuelto a ocurrir. Vaya. Entonces, Montoya, me temo que no puedo permitir que esto siga así. Ya hablaremos de tu reincorporación, pero por lo pronto, dame tu placa. ¿Cómo que el señor ha sido un simple despiste? La placa, Montoya. ¿Y ahora la pistola? Ya me pedirá King Con 4 otra vez. Y por último, tus gafas. No, 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 comisario, no me haga esto. Sin mis gafas no soy nada. No me jodas, Montoya. Dame las gafas de una vez. ¡No! Montoya es muy literal a veces. Y después del punchline, comienzan los créditos. Boom. Regreso de dos personajes míticos. Sin presentaciones. Y media res. Enlazamos con más sketches. Ya. Ya, bueno. Pero volvemos a la duda de antes. El anterior lastros y pico no decía claramente el fin de la teleología. Sí, sí lo ponías, lo tengo apuntado. Sí, pero no pasa nada, sería otro más. Nadie va a preguntar. No sé, Raúl, estoy bastante seguro de que las teleologías tienen tres partes. Sí, tienen tres partes. Lo hemos avalado con nuestro experto, ¿verdad? Tres partes. ¿Y demás? Bueno, esa es la gracia, el absurdo de hacer una cuarta parte dentro de una teleología. Raúl, no te entiendo. Acabamos de decir que una teleología tiene única y exclusivamente tres partes, ¿verdad? Sí, lo hemos dicho, está apuntado. Sí, pero Raúl. ¿Qué? No, Raúl Trajeado. ¿Yo? Sí, tú. No queremos jugar aquí con la lógica habitual, sería romper las estructuras como siempre en busca de lo irrisorio. Dar las alas, por ejemplo, tener una teleología en cinco partes. Una pentalogía, querría decir. Pentalogía, sí. No, es un chiste. Pero Manu. Sí. No, Manu normal. Yo. Yo. Tú. Manu. Raúl. Experto. Asno. Yo. Tú. Lo que quiero decir es que no entiendo cuál es la discusión. Acabamos de ponernos de acuerdo en que una teleología tiene tres partes, ¿verdad? Tres partes. Lo ha dicho nuestro experto. ¿Es seguro que sea un experto? Es un experto. Soy experto en reconocerlos. ¿Y no podemos llamarlo spin-off? O secuela o precuela o algo así. Me temo que eso acaba resultando ser siempre algo altamente irregular. Una mierda, concretamente. Lo tengo apuntado. Pues no sé, llevamos toda la vida jugando con las estructuras, las etiquetas y nunca ha pasado nada. Manuel, ni el logro más absurdo podría explicar una cuarta entrega en una teleología. ¡La magia del cine! Lo lamento, chicos, pero es algo totalmente indiscutible. Pues, Raúl. Sí. Tú eres Manu Trajeado. Es verdad, lo tengo apuntado. Nosotros tenemos este guión y no vamos a tirarlo por la borda. ¿Qué solución tenéis? En ese caso, debemos destruirnos y escribir nosotros mismos el siguiente proyecto. ¿Se abres, gotilla? Bueno, Manu Trajeado, habrá que ponerse ahí y ver cómo empezaría este nuevo vídeo. ¿Alguna idea? Pues no, no tengo nada apuntado. ¿Vosotros tenéis algo? No soy experto en ello. Pues nada, nos hemos quedado sin vídeo. A menos que... ¿No hay manera de evitar que los destruyan? No, ya están muertos. Y los homónimos trajeados abandonan el proyecto, quiebran y se dedican a la ornitología. ¡Bum! Se justifica tanto el título como lo de hacer otro vídeo más en la trilogía. Sí, pero ¿no va a quedar un poco corto el vídeo? Bueno, sí, un poquito, pero tampoco... Es que además, si hasta yo me hago un lío, imagínate ya la gente que lo esté viendo. Al final, ¿cuál es la realidad? Nosotros ahora, los que antes decían que no había vida... Ay, yo qué sé, Raúl. Mira, solo sabemos que hay otro las dos, pero que no hay otro las dos. Ja, 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 que hilarante juego de equívocos. No pienses más y vamos con otro sketch, coño. Teadores que te trajeron Desfaz en la playa y Carpe Noctem Hábitos Fuera, Kulture TV presenta... Clever Fever. Afectuosos saludos, meretrices. Acompaña a este grupo que pasaron de ser meros pseudo-intelectuales... Espero encontrar a alguien que comparta mi amor por los aquí traves. A ser una verdadera familia. Jackson, hola. Vive junto a ellos todas sus experiencias. Pues yo lo siento, amigo, pero Corzunova se ha quedado estancado. Ay, déjalo, siempre acabamos igual hablando de significación lituana. Todos sus amores y desamores. Vuelve a decir que Berne es mejor que Wells. Venga. No podía estar con alguien que secundara la aprensión tecnológica en la novela científica. Venga, rompelo todo. Si total, no era verdadero. No, si yo también sé distinguir la cerámica protogeométrica de una falsificación. Sí, sí, se pone muy chulita, pero yo no hablo de cuando confundía a Cézanne con Gauguin. Obsérvalos beber. Chateau la fit del 82 y de putas. Al Grecia es mucho mejor que el del 88. Bailar. Y el padre Vars fue después del balonés. Y tú cuidadito con los dedos, porque luego en los sesones me los haces así. Y divertirse salvajemente. Balaustrada. 15 puntos. Nacer ante derrota me dais. Todo eso y mucho más en Clever Fever. Hiperbólico. Vale, cortamos. Bueno, pues guay. Oye, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que vayamos a ver la presentación del nuevo libro que os dije? Venga, vale. Quiero ver cómo la gente ignora todas las alegorías y los recursos metonímicos. Estultos incultos. Elipsis. Perdonen, ¿dónde van? Queríamos ver la presentación del libro que hay dentro. Ah, perdonen, pero es que va a tener aquí lugar la siguiente escena y no se puede repetir personajes. Ah, mierda. Sí, lo sentimos mucho. De todas maneras, la acción de la escena se sitúa después de la presentación, así que no os perdéis nada. Ah, joder. Bueno, pues nada, muchas gracias de todas formas, ¿eh? Oye, pues si no podríamos ir a la charla sobre la geometría analítica que hay aquí al lado. Elipsis. Ah, pues vale, por hacer algo. Magnífico. Bueno, pues nada, nosotros salimos del plano. Un placer. Nada, y lo siento mucho otra vez. Bueno, yo les dejo con la siguiente escena y ahora me vuelvo a vigilar que no entre ningún otro personaje. Bueno, este es el personaje del escritor y en lugar de la acción es este aleatorio emplazamiento. Con esas premisas claras yo me vuelvo en plano. Gracias, Stuart. Hola, disculpa que lo moleste, pero verdaderamente quería felicitarlo. Ah, pues muchísimas gracias, ¿eh? La presentación ha sido fantástica. No puedo esperar a leer su nuevo libro. Llevo años siguiéndolo. La verdad es que me ha ayudado a encontrarme a mí mismo. ¿Estaba aquí todo el tiempo? Muchísimas gracias. Lo aprecio mucho, de verdad. Lo único... verá. Es que... Sí. Mira, es que quería venir a la presentación para preguntarle, porque cada vez que leo algo suyo, me entra como un... no sé, como un... ¿Qué? Una vitalidad renovada, ganas de cambiar el mundo. No, es que me entran ganas de estrangular animales. No sé si le pasa a todos sus lectores. ¿Estrangular animales? Sí, sí. Cachorros, palomas... Lo que me encuentren. Lo quiero estrangular. Ya veo. Bueno, lamento escucharlo. ¿Y no sabes si puedo hacer algo? Porque cuando es mi gato o mi canario no hay problema, pero cada volumen de su saga aumenta en páginas y yo necesito animales más grandes. ¿La editorial no se responsabiliza de esto? No, no, me temo que no. Los efectos secundarios aparecen en las últimas páginas con lo de se acabó de imprimir en... Ya, pero es que verá, estoy deseando leerme el séptimo tomo de la serie. Lo que pasa es que con el anterior que me leí, la pantera pardusa por la que fui, lógicamente se defendió. Desde entonces estoy teniendo que evacuar mis heces entubándome una manguera. Y, disculpe, ¿le pasa esto con todos los escritores? No, solo usted me genera este afán estrangulador. Pero está completamente seguro. Sí, 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 lo he comprobado. Leo a Manque y mis tortugas de tierra están tranquilas. Con Saramabo, el shitsu de mi vecino, ni me molesta. Pero es que es terminar un capítulo suyo y solo pienso en aferrarme al cuello de un caimán común. Vaya, pues voy a tener que seguir discutiendo con la editorial. Yo soy el primero al que le preocupan estos casos. Ah, no soy el único, entonces. No, 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 en absoluto. Y tampoco es intencionado, se lo aseguro. Yo cuando empecé a escribir lo que quería era que la gente dejara de comer carne, pero mi literatura causa efectos diversos. Oiga, a mí me pasa loco parecido. Cuando leo esos cuentos cortos me vuelvo budista. ¿Con la segunda o la tercera edición? La segunda. Ah, sí, es normal. Con la tercera se suele uno volver a luterar. Oiga, pues a mí con sus ensayos periodísticos me ha dado por ser artista profesional. Los críticos musicales me alaban, pero cada paso mineral. ¿Y no puede comprarse una toma más barata? Sí, lo leo a usted en loco. Me hace necesitar la Sandy de mayor calidad. Estoy prácticamente en la ruina. Yo es solo leer sus títulos y me entran ganas de disparar a viudas. Ah, vaya, y no... Discúlpe, lo he leído en los carteles promocionales. Pues a mí su antología poética me vuelve un extremista islámico. ¡El ISIS! Y yo no paro de hacer insertos con similitudes fonéticas, no estoy cobrando nada por cada toma y encima me obligan a colarme en los teatros. ¡Oye, tú! ¡Mierda, los de la madía! Este no es más que uno de los casos que vemos cada día aquí en nuestro hospital literario. Por eso nos preocupa que cada día que pasa cada vez nos ayudamos menos dinero. La literatura cambia a la gente y eso es algo que el Estado no quiere ver. Este es Enrique. Los poemas optimistas de Benedetti generalmente generan sonrisas en nosotros, pero en él generan la necesidad de quemar edificios públicos. Es tan lindo saber que usted existe y que el gasoil prende rápido las bibliotecas. Habrá que lo gotomizarlo otra vez. Se cuenta que cuando se estrenó Muerte de un viajante, un empresario se conmovió tanto que ordenó que le dieran la jubilación a todos sus trabajadores ancianos. Pero aquí Arthur Miller hace que los ancianos hagan pintadas fálicas en la sala de juegos. Este es el pasillo de la poesía romántica. Tenemos desde casos de epididimitis hasta casos de inflación obsesiva de globos con la forma del pato Lucas. Todo por esplancera. Tenía un problema quijotesco con el que no podía parar de leer obras de realismo mágico. Pero un día, de repente, leyendo la jorazca, me olvidé cómo leer. La enfermedad había sido mi propia cura. Cáustico oxígeno, madre mía. El peor caso que nos ha dejado la lectura es sin duda el de Emanuel, que dedicaba horas y horas a leer toda la filosofía que podía. Emanuel leyó tanta filosofía y se fue realizando tanto a sí mismo que llegó a alcanzar tal nivel de perfección que ahora no es más que una idea. Aquí vemos cómo ha llegado incluso a desaparecer de las fotos que ya se había tomado, siendo ahora nada más que un ser perfecto, una idea perfecta. Y por último, aquí tenemos nos afectados por las publicaciones humorísticas. Relatos de humor, tiras cómicas, de todo. A este de aquí, por ejemplo, no le pasa nada. Pero suele tener buenas ideas para continuar sus sesiones de escenas arbitrarias. A mí me haces un reportaje campeón. ¿Por qué no les enseñas algo de lo que haces? Y ahora, un día en la vida de un estadounidense. Buenos días, vecino. Buenos malditos días, vecino. Me preguntaba si no tendría unas pocas balas. Mi arma se ha quedado descargada. Por supuesto, ¿para qué están si no los buenos vecinos? Maldita sea, vecino, siempre podré contar contigo. Apuesta lo que quieras, amigo. Y antes de irme, esto es un atraco. Y ahora, un día en la vida de un hombre que tiene un hermano que hace rap. Soy el hermano del hombre que sale en esta pantalla. Se llama Ryan Babalet y le encanta Gabriel Zelaya. Y ahora, un día en la vida de una farola. ¡Usted! ¡Usted! ¡Deje lo que está haciendo! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Muchacho, llévate a este hombre de aquí y encárgate de que no vuelva a aparecer. ¿Pero yo qué he hecho? Estaba usted escribiendo un pésimo sketch para continuar. No podemos permitir que el nivel de calidad baje aún más. Pero espera a verlo. Reúne todo lo que se necesita. Contrastes, tergiversaciones, caracteres, estrafalarios... ¡Todo! Ay, estos estudiantes de guión siempre igual. Todo técnica. Muchacho, escribe tú el siguiente sketch mientras me encargo de esto. ¿Quién, yo? Sí, aquí tienes papel y boli. Pero, señor, yo no tengo ni idea. ¿Estás seguro de que...? ¡Perdita sea, muchacho! No has aprendido nada en la Academia de Control Humanístico. ¡Ponte con ello! Sí, señor. Hostias, vaya marrón, ¿no? A mí hasta que se me ocurra algo puede pasar un rato. ¿Por qué no conectamos con un programa infantil mientras me pongo a ello? ¿Cómo se hacía eso de... enlazarlos? Ser un amigo cada día. ¡Qué gran idea! A partir de ahora me juro a mí mismo que no pasará un solo día sin que haga un nuevo, amigo. Sí, tío, ya sé que prometí menos más tiempo. Pero es que aún no he hecho ningún amigo nuevo hoy y todavía tengo que ver a otros 26 colegas en solo dos horas. Corro el riesgo de que se entreguen nuestra amistad. Pero si a ti te vi hace cinco meses, aún no estás en el margen de alerta. ¿Y cuánto tiempo se va a usted haciendo un amigo cada día? Son ya cuatro años, doctor. Y cada vez es más difícil mantener todas las amistades. Hay veces que ni me acuerdo de sus nombres, pero me esfuerzo a mí mismo a que me importen sus problemas. ¿Y qué pensamiento le suele provocar este hábito? Ahora mismo lo único en lo que puedo pensar es en que está a punto de acabar el año y que el próximo va a ser bisiesto. No sé cómo voy a aguantarlo. Pero digamos, ¿cuáles son sus pensamientos en este preciso instante? Pues ahora mismo estoy pensando en que aún no he hecho ningún amigo hoy. ¿Le apetecería a usted ir a tomar algo? Creí que nunca me lo pediría. Che, perdóname, pero al final hoy no te voy a poder ver. Es que estoy acá plantando los cimientos de una futura relación de afecto y respeto. Vale, no te preocupes. Ya hablamos que estoy en mitad de una clase, ¿vale? Disculpa, puedes continuar. Estoy sin trabajo, vivo en la calle y si tiene una monedita para comer... No, Arturo, no. Te he dicho mil veces que proyectes la voz o nadie te va a oír en todo el vagón. La técnica vocal es fundamental en la mendicidad. Es imposible ganarse la vida con ello si nadie oye tus súplicas y lamentos. Hay mendigos a los que ves en mitad del metro y no se les entiende absolutamente nada en mitad del bullicio. Soy pobre y tengo de dos hijos. ¿Es sin lápiz? Soy pobre... No, la P bien plosiva. Hay que entrenarse para poder pedir en el metro. Es una pena ver como muchas limosnas se las lleva gente que claramente no está formada para pedirlas de forma profesional. ¡Una ayuda, por favor! ¡Una ayuda, por favor! La técnica adecuada para que la gente sienta que es merecido el dinero que me da. Bueno, la mitad se me va en las clases, pero está bien. Pero, señor, esto es todo lo que he ganado esta semana. Gerardo, la tarifa es la tarifa. Si no te han dado más, pregúntate si a lo mejor es que no has hecho bien tus tareas en casa. ¿Qué casa? No, mira, eso de las mafias o de los que se aprovechan de la tragedia humana es una imbecilidad que se inventó Brecht y se la creyó un gilipollas. Yo también doy mi dinero cuando veo a alguien en el transporte que pide como Dios manda. Y cuando logro ir a alguien a un vagón de distancia, le doy una moneda no por caridad, sino por su trabajo. Pero esta no es la única escuela que proporciona los saberes escénicos a los que más lo necesitan. En la Academia Circense Superior se forma en malabares y demás disciplinas a excombatientes bélicos. ¡Llegamos dos meses igual! Como se le vuelvan a caer las mazas, me llevo sus medallas, general. Y sin olvidar la afamada escuela para actores del método científico. Y ahora, señores, leviten. Y esta última frase ha sido robada precisamente a su protagonista, Pablo Barbato. Pablo, puedes entrar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes tras haberte robado el chiste, Pablo? La verdad es que muy bien, muy satisfecho. Creo que le han encajado perfectamente en la situación que ellos dos han creado y ahora no puedo esperar a denunciarles con mis abogados. Y será un placer verte en los tribunales, Pablo. Muchas gracias. Y el siguiente gag que robaremos a continuación pertenece a Javier Marcos. ¿Estás por aquí, Javi? Sí, buenos días. Qué alegría tenerte aquí para aprovecharnos de ti, Javi. Lo mismo digo. Y con el creador de este siguiente gag presente, lo reproducimos a continuación. Hola, buenos días. Disculpe, ¿tiene fuego? No, no fumo. Vaya. ¿Y en cigarro? Sí, claro. Siempre es un placer polagiar el desbordante ingenio de este musculado ingeniero. Pero esperen, hace un rato que hemos dejado un personaje ideando el siguiente sketch. ¿Habrá terminado ya su tarea para ir a arrebatárselo? No, 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 no. Estoy a punto de acabar. Pero es que a mí esto de trabajar bajo presión, metan una brevísima canción y en cuanto termine lo habré acabado. ¿Y el piso incluye los muebles? Sí, va todo incluido. Pero, lo único decirte que trates bien la casa, porque si no tendrás que escuchar el tango del casero. ¿Y eso qué es? Pues sería eso. ¿Tendrías problema? ¿Qué va? Me están tartando. ¡Ya está! Lo he terminado. Me ha costado, pero lo he terminado. Bueno, pues la cosa sería esta. Entra un pensionista en una... ¡El hombre del raccord, no! Buenas, videoespectadores. Todos me conocéis a mí, el hombre del raccord. Responsable de los fallos de la continuidad cinematográfica. Pero, creo que aún no conocéis a mi compañero. El hombre del spoiler. Buenos días a todos. Menos a Wilfred. Tu madre muere esta temporada. Hoy, hemos venido a arruinar otro proyecto de Pico y Parana. Los dos, juntos por primera vez. Así que vamos ahora con el primer spoiler. El siguiente sketch trata de dos amigos que hablan sin tildes porque descubren que sus personajes han sido escritos por ordenadores estadounidenses. Espero haber arruinado el chiste desvelando la premisa. Tronco, ¿tú eres estúpido o qué? Tío, no ha molado el spoiler y vamos a trabajar aquí. ¡Ja! No podéis hacer nada contra el hombre del spoiler. Tronco, pues ni puta gracia. Es que si se sabe la premisa ya, el guión a la mierda. Bueno, venga, da igual. Vamos con ello. ¡Oh! ¿Por qué hablamos así? ¡Malditos teclados de América! Pero no, macho, que ya con el spoiler esto no tiene ningún sentido. No, pero esperate. Coño, pero si es que ya no va a haber efecto humorístico. ¿Para qué hacer nada? Macho, era un número musical. Llevábamos tres meses ensayándolo. ¿Estáis contentos? Aún no. Macho, vaya par de imbéciles. Bueno, espero que os hayamos arruinado la visualización. Nos vemos. En el siguiente plano, quería decir, era otro spoiler. Oye, ¿y lo de los spoilers? ¿Cómo lo haces? ¿Piltras los bienes antes o...? No. Tropecé de pequeño en una planta nuclear y ahora veo el futuro. También tengo un programa de adivinación en el canal 7, pero no nos va muy bien. Por cierto, ¿qué van a enlazar ahora con los Kets? Ahora vamos a ver al oscarizado Peter Ustinuk imitando el sonido de un coche con la batería agotada. ¿Por qué cierra tanto los ojos al cantar? Se quedó ciego ayer, cumbidón de ácido. ¿Vieron, chicos? ¿No es fantástico cómo las redes sociales ayudan a darse a conocer a todo el mundo? Y no solo eso, sino que ayudan muchísimo a agilizar las conversaciones. Me he ido de vacaciones a... Lo viento Facebook. He visto el último de... Lo viento Facebook. Me he cerrado el Facebook. Lo viento Twitter. Me he cerrado el Twitter. Lo viento Facebook. Yo estoy en desacuerdo con esa sátira de las redes sociales. De hecho, gracias a una aplicación de citas estoy aquí a punto de conocer a una chica que promete mucho. Hola. Rubén, ¿no? Eh, sí. ¿Paula? Sí, sí, encantada. ¿Cómo estás? Bien, bien. Es que no te reconocía. La verdad es que no te esperaba así. Ay, ¿así cómo? Pues no sé. Es que eres un pelín distinta como sales en las fotos, ¿no? Sí, bueno, en las fotos suele salir un poco diferente que en persona, pero tú eres muchísimo más guapo que en las fotos. Ya, pero al menos parezco yo. Qué gracioso eres. En fin, bueno, no me esperaba esto, pero bueno, cuéntame, ¿qué tal tu día? Pues ahora vengo agotada porque he estado todo el día en una nueva exposición expresionista que han abierto hoy. Soy licenciada en Historia del Arte. Ah, Historia del Arte. ¿Y tú qué estudias? No, yo lo dejé en bachillerato, como la gente normal. ¡Anda, mira! ¿Y tienes algún hobby? A mí, por ejemplo, me encanta viajar. He estado este verano en varias islas de la Polinesia y fue fascinante. Ya, y lo de tu perfil de que no sales del sofá supongo que no es cierto, ¿no? Bueno, sí, todos tenemos nuestros domingos. Ya, mira, no sé, por tu perfil me imagino a una chica más corriente, sin gustos, desaseada y puedo leer desde aquí tu colonia de precio inasequible. Ya, bueno, no me gusta alardear, pero tengo una gran colección de fragancias. Mi padre gana una fortuna como distribuidor. Además, clase alta. Seguro que hasta quieres pagar los cafés, ¿no? ¿También pensaba invitarte a cenar? Un poco maleducada, ¿no? ¿Y qué películas te gustan? Yo adoro el cine de Kiepslovsky. Cine de calidad, desde luego. También me encanta la música culta, renacentista. Hasta tengo compuestos un par de madrigales. Mira, no creo que esto vaya a funcionar. Eres lista, simpática, atractiva y no parece que tengas ningún fetiche perturbador. Vaya, lo siento. Supongo que tengo que editar mi perfil para evitar más equívocos. Pues la verdad es que sí. Me esperaba alguien de vitalidad cercana a lo vegetativo, pero se ve que prefieres desprender energía. Pues nada, lo lamento. ¿Te acompaño a la salida? No, no, gracias. Me voy a aquel callejón con mis amigos a comer basura. Porque a diferencia de lo que dice en tu perfil, yo sí me rodeo de violadores. Pues sí que hay que tener cuidado con la gente que te encuentras en internet. Y una vez iba a quedar con una chica que parecía ideal y resultó ser José Luis Perales. Yo creo que si vas con precaución no hay de qué preocuparse. A mí solo me han violado tres veces. Yo creo que en los perfiles debería figurar también la descripción de los parientes para saber a qué te enfrentas. Soy malísimo conociendo los poderes de mis parejas. Muchas gracias. ¿Me dejas algo para removerlo? Jovencito, en esta casa no creemos en las cucharas. Pues yo creo que estas aplicaciones son producto del patriarcado heterosexual. Nos obligan a encontrar un hombre y no nos dan oportunidad los zoofílicos. Pues yo, gracias a las nuevas actualizaciones, cada vez localizo más fácilmente a otras esclavas en los campos del grudón más cercanos. Yo no creo que las aplicaciones y las redes sociales sean malas siempre que les dediques el tiempo oportuno. Y ahora si me disculpáis tengo que alimentar a mi Instagram. ¡Dame de comer! Sí, ya lo sé, guapo, ya lo sé. Venga, toma, 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 bonito, toma, toma. A mí las redes sociales me perjudicaron tanto que decidí cerrarlas. Vender mi móvil, hacerme abstemio y aislarme de la sociedad aquí en el campo. Aquí se está bien. Diferentes animales, naturaleza variada. Y a diferencia de lo que cree la gente, se pueden adquirir los bienes que te hagan falta. Carne fresca y hamburguesas. Electrodomésticos y electrónica. Visite de arrepentimiento de vuelta a la ciudad. ¡Filósofos, compra aquí su filósofo! Hola, buenas. ¿Helénicos les quedan? Pues se nos han acabado ya, están muy demandados. Ah, vaya, me sentías toico yo hoy. Tenemos humanistas aún, si les sirve por la influencia. No, es que tengo discípulos de Heidegger en casa, no se llevarían muy bien. ¿Tiene algo que me recomiende? Pues hoy me han llegado frescos una tanda de idealistas. Tengo de todo, subjetivos, trascendentales... Uf, no sé. ¿De la escuela de Frankfurt no tienen nada? Bueno, tengo algún adepto de la teoría crítica, pero me han llegado defectuosos y sueltan ideas algo anacrónicas. ¡Es por destructuralismo es una palacia! ¡Mañad, neofascista! Pues no sé, es que verá, hoy vienen mis suegros a casa y no sé bien qué llevar. Ajá, ¿y a qué corrientes adhieren lo sabe? Pues no lo sé, yo diría que son más bien antiguos, pero yo era por sorprenderlos. Pues oiga, están muy en boga en Europa y sobre todo en América las corrientes por fascistas. Su ideología se centra sobre todo en la política, pero yo creo que le servirá. Sí, para neoderechistas también. Hombre, especialmente para ellos. Vale, pues miraría alguno entonces. Bueno, pues tome aquí el ticket y vaya a buscarlo al almacén. Pues muchas gracias, ¿eh? Y no se olvide de regarlo, que se le pone ni lista. Hola, pues yo es que pasaba por aquí y he dicho, oye, pues me apetece enlazar un sketch. Así que aquí les enlazo lo siguiente, un cortometraje simbolista. ¡Soy el poder! ¡Soy la verdad! ¡Soy el cáncer! Te ha tocado, macho. ¡Qué guay! Bueno, y ahora solo nos queda el último sketch. Veamos a un profesor que enseña a suspender. Lo siento mucho, pero has suspendido mi asignatura. ¿He suspendido suspender? Suspenso en suspenso. Aprendí a suspender del mejor. Gracias. Pero entonces no debería aprobarme. Es verdad. ¿Aprobado? Mierda, con lo que me he esforzado. Pues sí, no has aprendido nada de lo que te enseñé. Suspenso. ¡Qué gran noticia! Felicidades, pero con tu suspenso no puedes pasar de curso. Vaya. No te preocupes, eres mi mejor alumno. ¿Aprobado? Si he estudiado como nunca. Y esto es. Suspenso. Mil gracias. Paso de curso. Imposible estando suspenso. Y así continuó este irresoluble conflicto hasta que el contrasentido acabó provocando que la realidad de este vídeo acabara implosionando, provocando un alto número de... Joder, qué manera más gratuita de acabar un vídeo. No sé, a mí me gusta. La destrucción del universo no da pie a más continuaciones. Bueno, también es verdad. Bueno, ¿y ahora cómo es? ¿Salen los créditos ahora o...? No, hombre, no. Ya hemos dicho antes que no hay vídeo. Así que no sé muy bien qué es lo que hemos visto. La realidad es altamente confusa. Pero si otras veces hemos jugado con lo de decir que no hemos grabado nada y aún así salían créditos. Ya. Pero esta vez es de verdad. Joder, lo tendría que haber sabido cuando vio el título. Pero ¿y ahora qué hacemos? Porque la gente que ha no actuado querrá que salgan sus no nombres. Lo que harás ahora será leer los nombres de la gente que ha no salido. Ah, pues muchas gracias, hombre del spoiler. Pero ¿y eso no se considerarían créditos? La no gente entenderá la licencia. Ah, pues genial. Anda, mira. El hombre rey que nos ha dejado aquí todos los nombres por orden de aparición. Oye, ¿no se supone que lo nuestro era arruinar su obra? Ya. Hemos sido usados como créditos ex máquinas. Esto de la maleabilidad ficcional me toca tanto los huevos. Bueno, pues leemos los nombres entre los dos o... Bueno, no, mejor hazlo tú que entre las imágenes de la gente que van a salir y tal, al final ya estaremos muy apretados en plano y tengo un poco de claustrofobia de encuadre. Ah, bueno, pues nada. Manu del fondo neutro, metemos música guay y empiezas a leer los nombres, ¿vale? Toma. Muchas gracias. Por cierto, si salen aquí las imágenes, ¿estoy bien así en plano, Nilbrin? Estupendo, Nilbrin. Y ahora... Música guay. Y la gente que no ha participado en este tomo que no existe es... Antonio Prieto, Jesús Gago, Pablo Barbato, nuestro dire de foto, Luis Maeso, Maese Pedro, Íñigo Santacana, María Gago, Kevin Space... Ah, no, perdón. Nuestro buen amigo Kevin tenía otro compromiso y su papel lo retomó Álvaro Nogales. Víctor Roca, Ricardo Rosado, Oscar Sánchez, Pedro Sánchez. ¿Presidente? Gonzalo Lasso, Paula Pierre, Pierre Paolo Pasolini, Valentina Pico, Arturo Martínez, Arturo Pérez Reverte, El Rey Arturo, My Little Pony, Fulcas, Alfredo González, Albanta San Román, La Youtuber, dale a like. Juan Carmesonero, Tarik Fernández, Mar Calvo, El Calvo de la Once, Oscar Fernández, Javier Marcos, Lorenz Ali Ganga, Gangas Ali, Ferretería del Medio Oriente, Romeo Urbano, Roberto Sánchez, Sainz de Baranda, Pablo Chávez, Hugo Chávez, el Oscarizado Peter Justino, River Soul y sus múltiples nombres, Laura Gontález, Claudia Lafuente, La Fuente de Cibeles, Pepe Sevilla, Andrea Torrecilla, Javier Lago, su sobrina, Clara Lago, Nadia Elcastawi, Kevin Ramírez, Marc Cervera, Renata Pico, Esteban Pico, Paco Pico y las voces de Iván Rivero, Mirela Balik, Alba Recondo y Vicente León. Con la colaboración desinteresada de nuestras familias, Iván Alvar Alcides, Íñigo Santacana, Marina Maeso, Irse Dofemont, Andrea Torrecilla, Valentina Pico, Cintia Rijov, El Guardia que nos echó de la casita del príncipe, La Ciudad de Huelva al completo, Vietnam y el reparto completo de compañeros menos Miguel Reyán. Y ahora, como sabemos que el tracklist de la música nadie lo lee, esta vez lo hemos puesto en la descripción del vídeo. Y para finalizar, volveremos al plano de la realidad. Bueno, pues supongo que ahora sí que es el fin, ¿no? Sí, supongo que esto ya acabará ahora. ¿No vamos a meter ninguna frase final? No, ahora lo que pondréis será el sonido de un chelista muy malo. Y ahora, ¿qué será de nosotros? De días a ver, aún no han grabado planos contigo. Yo me voy a dedicar a ser narrador omnisciente. ¡Woohoohoohoo! ¡Woohoohoo!